y qué pasa reunir bienvenidos una vez más aquí a runi play y vamos a jugar rocket league dos contra dos competitivo como es casi siempre ya que últimamente estoy subiendo otras cosas como lo de hockey o cosas así pero a ver a ver ahora qué tal vamos a jugar contra este equipito tengo que decir que llevo fuera de cámara jugado como cuatro partidos y he perdido los cuatro así que me han defendido una categoría aunque no de división tienen las divisiones que hay cinco en cada esa y luego como el la insignia esa que te dan y pues bueno me han defendido una división de la 2 a la 1 por lo que ya a la siguiente me vuelven a quitar la insignia de esta división y me quedo con la que tuve no hace mucho tío pero voy a marcar ahí está ahí está no hay que pensar en eso hay que pensar en subir no porque eso es prácticamente imposible casi nadie tiene la estrella de esa de que está por encima de esta insignia no tío no tienes que quedar en las puertas pulsar para abandonar en serio no hay que pensar en el área de la que está en la ciudad no hay que intentar no hay que esperar en el área no hay que esperar en el área de la que está en la ciudad 22 kilómetros por hora, o sea, casi para el balón ha entrado. Buena, buena. No llego, no llego, no llego, no llego, no llego. No llegué, no llegué. Joder, llego muy fuerte. Dios, han muerto los dos entonces. Antes, creo. Lo mató mi compañero al otro y después yo. Buena, golazo, vamos. Por toda la escuadra. Buen gol, vamos. Claro que sí. Toma. Uy, otra vez lo iba a repetir. No aprende de los errores este hombre. Vamos, que lo metemos ahí. No, por poquito. Ahí está. No. Vamos, vamos. Salvada. Buen gol. Buen gol. Bien, ahí cuando gole de ventaja. Dios, cállate ya, macho. ¿Cómo te pasa? Ya no le digo más buen gol. No le digo más buen gol. Por aquí. Ahí está. Ahí está. Tómala. Ay. No hay nadie. Ahí. Qué buena esa. Céntromela. 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 Ahí. Un poquito. Vamos. ¡Ay! Al larguero. Qué gol. No. Ay. Joder. Madre mía. Están librando de una goleada. Esa sí. Esa sí. 5-2. La verdad es que estos son bastante malos los que he jugado antes. Eran buenísimos. Volaban de una manera, vamos, alucinante. Imposible de meterle el gol y esto... Nada. Es que esto es lo normal. O era, al menos. Es que ahora son súper buenísimos. Joder. Ahí. No nos confiamos. Ahí está. No, 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 no. Hostia, sí. Nada, nada. Ahí está. Ahí está. No. Ah. Pásalo. Así que te quedas ahí a mitad de camino. O bajas o vas a por él. Pero ahí en el medio no hace mucho. Perdón. Tieno dos en el medio. Bien. Defendida. Nah. No doy una. El día que yo aprenda a volar... Vamos. Me hago partida y no se vola. El día que aprenda... Ahí está. Ahí está. ¡Oh! ¡Hostia! Esa es buena. Esa es buena. Siempre y cuando... Bien. ¿Me la centras o qué? Sí, claro que me la centra. ¡Ah! ¡Ah! Era muy difícil. No me iba... No me iba al cuerpo. Al cuerpo, sí. Aquí vamos cogiendo nitros. Ahí está. Buena. Esa es el gol. Vamos. A 6-3. Sentenciamos el partido. Y nos ha alejado un poquito del descenso. Pero vamos, aquí estoy seguro que si hubiera perdido, hubiera bajado. Así que... El importancia del partido era... Vitao. 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 Pues nada. Se acaba... El partido. Toco... Suelo. Ascenso. Mira. En punto del anterior partido me defendieron y ahora me llevaron un partido de ascenso. Así que... Guay, guay, guay. Tres goles, una asistencia... muy buen partido del hombro. Hostia. Pues de malo nada. Mira la división que tenía el PES Legend La estrella Que es la superior a la mía Así que, ahora tengo que ser un muy buen partido Pues bueno, runies Lo dejamos aquí Nos alejamos un poquito del descenso Que estábamos muy, muy justos Estábamos en el límite Y pues nada, si os ha gustado dejar un like Suscribiros Hay un vídeo diario aquí en Runyplay Y pues nada Así que nos vemos mañana Adiós